Con el fin de promover la Ruta Moche, anunciaron el Ximuchic Fest 2023, que se desarrollará del 25 de agosto al 10 de septiembre, con distintas actividades culturales, turísticas, deportivas y de entretenimiento en las provincias de Pacasmayo, Trujillo y Chiclayo. Ximuchic justamente es poner en valor todo lo mejor que tenemos aquí en la Ruta Moche, es decir, la región Lambayeque y la región La Libertad. Las actividades se desarrollan en las principales ciudades de atractivos turísticos que tenemos, Trujillo, Pacasmayo, San Pedro de Lló, Ferreñafe, Lambayeque, Pimentel, San Pedro, Jequeitepeque, es decir, todo lo mejor que hay en cada lugar, rescatamos y potenciamos con actividades deportivas, culturales y de entretenimiento. Hay gastronomía, artesanía, concurso de creatividad artística para los niños. La inauguración será el 27 de agosto y se realizará una retreta en la Plaza de Armas de Trujillo y marinera norteña por la banda de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército. Amigos, vengan a disfrutar el Ximuchic Fest con todos los eventos, chequen las actividades que estamos publicando en el fanpage y en la página web Ximuchic Fest. Es muy grande el esfuerzo, queremos internacionalizar, queremos que sea el gran evento del norte que nos una. El Gran Festival de la Luna Mochica busca potenciar la Ruta Moche, mostrando su riqueza y su historia, difundiendo la cultura mochica a nivel mundial, promoviendo el turismo hacia el norte.